En minutos nada más partimos hacia Salta, la ciudad de Santa Victoria, para recorrer las comunidades del Pelícano, que tenemos pendiente las huertas comunitarias, ahora que ya se concretó el Pozo de Agua, que tanto estábamos esperando, y también para visitar un paraje nuevo, una comunidad que se llama El Desemboque, vamos a ir a visitar una escuela donde asisten niños huichis y criollos, y bueno, vamos a llevar donaciones para la escuela y para los chicos. ¿Juntaron útiles, guardapolvos? ¿Qué más? Útiles, guardapolvos, elementos para la huerta, como herramientas y también insumos, alambres, postes, mangueras para la aguada, para hacer el tendido de la red de irrigación, ropa, juguetes, bueno. Yo soy de Santo Tomé, ciudad que queda cerquita de la ciudad capital. Sí, 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 pasás el puente carretero. Exacto. Y bueno, escuchando una noticia a través de una de las emisoras locales, en un reportaje que le habían hecho a Soledad, justamente, donde iniciaban la campaña de ayuda a los hermanos huichis, yo me había enterado también de las lamentables noticias que nos llegaban desde ese rincón del país, y bueno, cuando la escuché, simplemente me bastó con entrar en las redes y conectarme con ella, y después, bueno, tuvimos una conversación y ya estábamos andando. No lo dudaste en ningún momento, porque empezaste a colaborar desde allá, ahora se suman a los viajes. Sí, digamos, me pareció, en principio, digamos, me alegró profundamente que existiera, dentro de la provincia de Santa Fe, digamos, un grupo operativo, porque en aquel momento éramos un grupo operativo, ahora ya somos una asociación civil con personería jurídica, me alegró saber que había gente motivada fuera de las grandes ciudades, con este tipo de inquietudes, ¿no? Y bueno, no lo dudé. Por ahora, lo urgente es llevar el agua hasta la comunidad, con un tendido de caño de rec, del que conoce que es plástico negro, que nosotros le decimos que es para aguada de campo, y entonces, y también la rec que se extiende en las grandes ciudades y hace así. ¿Cómo se suministraban de agua hasta este momento? ¿En la comunidad? Ellos viajaron primero y se suministraban juntando agua de lluvia, con un... ¿Cosechando el agua de lluvia? Claro, y se hizo un techo, digamos, no tan amplio, pero podían cosechar agua de lluvia y se sustentaban con eso. Y bueno, el aborigen es así, se sustenta de acuerdo a lo que tienen alrededor, digamos. Tenemos el apoyo del Ministerio de Infraestructura, que bueno, está colaborando en este viaje, aportando las camionetas 4x4 que vamos a necesitar para entrar hasta las comunidades, desde Santa Victoria Este hasta las comunidades. Y bueno, también hemos hecho contacto con una fundación que se llama SeaWorld, que nos va a aportar un capacitador, que nos va a acompañar hasta la comunidad, y bueno, les va a dar una charla de capacitación y van a hacer el apoyo, el seguimiento. Luego de que, bueno, que se inicie el trabajo de huerta, ellos van a estar haciendo un seguimiento para poder acompañarlos y bueno, aconsejarlos hasta que ellos manejen bien la técnica del cultivo, ¿no? También estamos pidiendo... La construcción del pozo se llevó a cabo, ¿no? Sí, eso lo hizo la gente de YPF. Exactamente, de YPF. Pero lo dejaron funcionando con un grupo electrógeno que funciona a nafta, a combustible. Y bueno, el tema es que necesitan urgentemente que se termine la obra, que se coloquen los paneles solares, porque obviamente que ellos dinero para comprar la nafta no tienen. Entonces justamente nos comentaba hoy una persona que llegó hasta el lugar que los paneles no están todavía, no llegaron. ¿Quién los va a proveer? Y en teoría era YPF que tenía que terminar y iba a dejar la obra completa. Pero bueno, se hizo el pozo y no se concretó, no se terminó. Así que seguramente, bueno, ahora después de esta visita que vamos a hacer, vamos... Una de las personas que nos acompaña de acá de San Cristóbal entiende el tema de la instalación de paneles solares, así que vamos a hacer un estudio de qué es lo que se necesita para poder terminar y vamos seguramente a venir con un proyecto para poder llevar a cabo esa parte de la obra que falta.